Vamos a seguir contándole varios temas, de todas formas, lo dijimos, un viaje en el tiempo. Ya nos acompaña el arquitecto Luis Darmendrael. Le damos un aplauso a Luis Darmendrael. En este día, pues... ¿Cómo estás Luis? Bien también. Viaje con el gloria, como siempre. Hoy día, ¿dónde nos lleva Luis? ¿Cómo están, chiquillas? Muy bien. Hoy día nos vamos a una época... ...definida. Pero vamos a... Vamos a volar. Vamos a... Claro, vamos a embular por varias décadas. Los 40, los 50, los 60, los 70 y casi los 80. Ya, entonces hoy día hacemos un... Es como una especie de... Claro, un viaje transversal en el tiempo, en el cual también vamos a hablar de la obra de un arquitecto bien singular. Un personaje que dejó un legado, pero notable en concepción. Y además muy diverso. Porque él hizo obras modernas, hizo obras neocoloniales, le hizo el neoclásico, hizo cosas muy pintorescas. Y además hizo muchos cuarteles de bomberos. ¿De quién vamos a hablar hoy día entonces? De Fernando Moscoso Ramos. Hoy día hablamos de Fernando Moscoso. Fernando Moscoso Ramos, un arquitecto que se formó en la Universidad de Chile. Se tituló en el año 38. Fue compañero de otros arquitectos que también dejaron su huella en Concepción, como Luz Sobrino, como Inés Frey, como Santiago Aguirre. Y que llegó a la ciudad de Concepción después del terremoto del 39. Ese terremoto en el que se destruyó Concepción, en el que la ciudad vivió grandes transformaciones después producto de la arquitectura moderna. Y al mismo tiempo él se acodeó con todos estos otros personajes. Y además él era bombero, además de arquitecto. Ah, perfecto. Entonces también aquí incidió en la construcción de esta compañía. Claro. Y desde el año 40 más o menos, aunque en el 39 ya hay algunos permisos de edificación a su nombre, en el 40 empiezan a aparecer en la prensa y en diversos medios los nuevos cuarteles de bomberos que se van a construir en Concepción. Y la primera compañía, que es una obra magnífica que está en Calle Salas, entre O'Higgins y San Martín, es definitivamente una de sus obras más emblemáticas de sus inicios. Y la cosa bien particular también de esto es la arquitectura moderna que está también detrás de este cuartel. Porque hasta cierto punto no se conocía los cuarteles como tales. Eran simplemente grandes edificios modificados. No existía una noción de funcionalidad para que entre bien el carro, para que los bomberos estén más bien cómodos en sus habitaciones. Y en la década del 40 empieza toda esta transformación. Lo que vemos acá en la imagen es el dibujo original, publicado en el Diario del Sur, cuando se anuncia la construcción de la primera compañía de bomberos. Y aquí ustedes pueden ver toda esta ventana horizontal, las curvitas que siempre hemos hablado, esta cosa mucho más moderna. Y el espacio bastante generoso para resguardar los carros bombas. Y en esta fotografía aparece ya mucho más definido el tema del carro de aquella época claramente, mucho más antiguo. Oye, la primera igual tuvo hace poco, si mal no recuerdo, tuvo un tema que tuvieron que hacer una parte de una reconstrucción, un pintado nuevo. ¿Cuándo fue y por qué? Fue después del terremoto. Fue después del terremoto, sí. Y llega hacia el fondo donde está el famoso casino de la primera compañía. Oye, sí, respecto a ese casino nosotros hemos ido a comer ahí con algunos amigos de aquí del canal. Se nos está haciendo agua a la boca pensando en la chorrillana. La chorrillana, no, súper, súper bien. ¿Recomendado para ir? Totalmente recomendado para ir. Pero lamentablemente hay otro cuartel que también hicimos cosas en esta época, que fue el cuartel Dual, que tenía la tercera y la sexta compañía, que estaba en Calle Heras. Y ese lamentablemente sufrió muchísimos daños con el terremoto. Hay que considerar que ya había soportado el terremoto de 60 y en el 2010, lamentablemente, ocasionó muchos daños y se demolió. Este es el cuartel Dual de la tercera y la sexta compañía, ubicado en Calle Heras, entre Nivalpinto y Colo Colo. Cerca de Coaliri, para que la gente se ubique casi y casi al frente. Al frente, diría. Claro. Estas Calle Heras, este también es otro dibujo publicado en el Tierra del Sur, donde se hace el anuncio de que Moscoso iba a hacer estos proyectos. Y la mitad era de la sexta y la otra mitad de la tercera. Y abajo también cada una tenía su espacio para guardar los carros bombas. Esta fotografía que la gente en la casa la pueda poder ver mejor. Se puede apreciar toda esta estética moderna. Se encuentran los balcones con solamente fierritos, las ventanas muy amplias, muy altos también los edificios. Es como más recta las construcciones, las formas de los edificios. Exactamente. Todo esto es propio de esa arquitectura moderna que se hacía en esa época, con las finas curvas, estas ventanas alargadas, todo muy horizontal. ¿Y los balcones? ¿Tienen alguna lógica por el hecho de ser como un cuartel de bomberos o simplemente es por un tema de... Tienen tal... Es que, de hecho, en esta parte superior, creo que aquí había un salón de eventos o estaba también los dormitorios. Entonces, igual hay una lógica también de la relación con el exterior, de poder salir a la calle, de poder contemplar. Y al mismo tiempo, otro tema importante son los accesos. Si se dan cuenta, están uno a cada lado. Y lo interesante que tienen estas son las tremendas escaleras para llegar al segundo piso, considerando que son edificios muy altos. Entonces, uno entra y veía una escalera muy, muy alta para poder llegar al segundo nivel. Además de estas tipografías, donde salen los nombres de las compañías y el año de fundación también de la broma. En este caso era relieve, fíjate. Era todo un trabajo en relieve que había... Sí, la primera todavía lo tiene para que la gente lo vea cuando camine por salas. Y claro, la década del 40 fue una década radical para concepciones de materia arquitectónica. Se configura un nuevo paisaje urbano en el cual hemos visto siempre casas, edificios, residenciales, comercios. Pero los cuarteles de bomberos también tuvieron su transformación a través de la arquitectura. Y en el caso particular de Moscoso, a medida que pasaba el tiempo, empezó a hacer proyectos también bastante particulares. Se alejó un poco de la modernidad, quiso hacer un revival de canones clásicos. Y ahí podemos ver en Concepción bastantes obras que son realmente diversas. O sea, él, como podemos decir, que diseñaba de todo. Hay arquitectos, por ejemplo, que mantuvieron una estética 100% moderna, que lo hemos visto siempre. Pero en el caso de Moscoso, él de alguna manera bailaba entre los estilos. Él, lo que le pedían, hacía. Ya, dejó un poco. Y era muy sencillo. Estaba abierto al mercado. Claro, y de hecho, bueno... A petición de... Y de hecho, fíjate, por ejemplo, esta casa, que es de finales de la década del 40. Estamos hablando de la misma época, en las cuales las ginas curvas, las cosas mucho más vanguardistas. ¿Dónde es esto? No quiero que me digan, porque estoy segura que es. Tú eres un cabuco, ¿no? Yo digo que es... Sí, yo igual creía esta cabuco. O Víctor Lama, por ejemplo. Yo igual pensé que era Víctor Lama. No es Víctor Lama. No. En Víctor Lama hay muchas casas de Moscoso, pero no es esta en particular. Es que mira, hay casas parecidas en Cocra y en San Martín también. También, también. Bueno, partamos de la base que Moscoso hizo una gran cantidad de obras. Es imposible yo definir cuántas hizo, porque muchas las han demolido también. Pero mira, aquí hay un elemento que les puede hacer, quizás, les puede dar luces. San Martín, entonces, porque aquí estamos cerquita de la diagonal. Exactamente. Esta es San Martín. Por aquí, aquí pasan las micros. Claro. Ah, claro. Y aquí está actualmente la Ceremi de Educación. Y al lado está la Petrobras. Y aquí, y a la vuelta, está la Cultura. Ceremi de Cultura. Ceremi de Cultura, sí. ¿Y aquí qué hay ahora? Y aquí al lado hay un edificio curvo, que es muy raro, no sé si lo han visto. Sí. Que es con una curva y unos balcones, y ese también es de Moscoso. Ayer pasé por el lugar, una cosa anecdótica. Ayer pasé por el lugar. Y tuvo que ir carabinero. Tuvo que ir carabinero, porque ahí hay, digamos, una suerte de inclinación en el estacionamiento que se observa. El vehículo, no sé si habían dejado la... Ah, ahí está, justamente. Ahí está, Socovesa. Socovesa. Habían dejado el vehículo, digamos, sin freno de mano, porque se estaba yendo hacia atrás. No te puedo creer. Tuvieron que llegar a empujarlo. Bueno, y el año pasado en Andaluevo, una persona se le quedó sin freno de mano y el auto se fue. Pasó, digamos. Llegó hasta abajo, por suerte no mató a nadie. Hay que tener cuidado con eso. Nunca olvidaré el freno. Nunca olvidaré el freno. Ahí vamos a mostrar el edificio curvo, ahí se veía mejor el que había en toda la esquinita. Eso. Entonces, es uno a cada lado, ambas obras de Moscoso, son de la misma época y con un lenguaje totalmente diferente. En realidad, de repente los arquitectos siguen siempre la misma línea. Estas parecieron ser obras bien a nadie, pero... Adaptable. Adaptable. Versátil. No, y en esta casa ustedes pueden ver, claro, ese edificio curvo, bueno, originalmente tenía dos pisos, después tres pisos y se hicieron las presiones a los lados que alteraron un poco la forma. Pero aún así hoy en día permanece como un edificio bien singular con ese cilindro en la entrada. Pero esta casita en particular, bueno, bastante grande la casita, era, si ustedes se dan cuenta, de un lenguaje totalmente distinto, mucho más tradicional, tipo Georgian, con el ladrillo que se aprecia a la vista, esos detalles en las esquinas, el balcón focalizado así muy... Es bien gringa, sí, es como muy casa, o también puede ser muy británica, estos barrios que tienen todas las casas bien similares, el balcón, el porc de entrada... No, el interior amplio también, el estilo ventana. Sí, totalmente, totalmente. Y arriba, pues, la chimenea, el... La chimenea, claro. ¿Cómo se llama eso? ¿La mansarda? La mansarda, justamente, la mansarda. Oye, que acaloren esas mansardas, toda la casa con mansarda y era... pasarse. Sí, porque están todos los revestimientos de la cubierta, igual, los aislantes, entonces ahí el calor, el mal calor sube, entonces se queda arriba. Claro, queda el estilo. Claro. Y este tipo de casa también predominó bastante en Concepción, y algunos, no fueron todos los arquitectos de la época que hicieron este tipo de obras. Moscoso fue uno de ellos. Luz Sobrito también desarrolló obras más tradicionales, Edmundo Budenberg, otros arquitectos de la época, pero Moscoso siempre tuvo ese matiz de hacer cosas bastante diversas. El edificio curva al lado, y la casa mucho más tradicional. También operando a los dueños, o sea, el cliente quizás quería una casa más tradicional. ¿Pero esto era una casa de gente? Sí, era una vivienda unifamiliar. ¿Qué religioso era una casa así? ¿Cierto? Muy linda, además, aparte en el centro de Concepción también. En el centro de Concepción, y además, si te das cuenta, la propiedad es bastante grande, entonces al lado también hay un edificio nexo de servicio, originalmente contemplada garage, también espacios interiores, habitáculos hacia el fondo también, entonces son grandes propiedades que existieron en Concepción. Muchas de ellas la han demolido también, esto sobrevive yo creo porque, no sé, hay tan uso. Se ve sólida. Sí, claro, y aparte está en uso, así que igual no está abandonada ni nada por el estilo. Claro, de todas maneras uno esperaría que en este lugar tan cercano de Concepción, pues era un edificio. Exacto. Quizá, ojalá que no la perdamos. Ojalá que no la perdamos. Mira, esta es otra obra de Moscoso, es una obra bastante singular, es parte de un conjunto de casas que está, no sé si la identifican. No, o sea, es que no, no, no. Tendría que verla un poquitito más de lejos, tal vez, porque está muy encima la foto de aquí. Sí, sí. Esto es Víctor Lamas con tu papel. Víctor Lamas con tu papel. Víctor Lamas con tu papel. Sí, donde el parque se termina y justo la esquina queda hacia, yendo hacia tu papel también. Esto viene siendo un estornado. Ahí, ya. Hay varias casas similares. Y esta, nuevamente aparece esta onda que tenía Moscoso con hacer cosas neocoloniales. Se dan cuenta del volumen que sobresale, que es bastante moderno, pero vean estos detallitos abajo, las rejas, los arcos. ¿Esto no es una canción ahora? No lo sé francamente, me parece que ahí... Este sí, si mostramos el de ahora, ¿por qué? Ah, mira, ahí se ven todas las casas. ¿Tenemos compañeros de la U que irían en Víctor Lamas con tu papel? Qué seco de directora el tiro ahí buscando, ¿no? Sí. Para saber dónde es. ¿Sabes que no ubico? A ver, tu papel. Tu papel, la calle del mall del centro, pero con Víctor Lama. Sí, claro, sí, claro. Pero con Víctor Lama. A ver, muéstranme a Víctor Lama. Esa es Víctor Lama. Cuando se acaba... Es como justo la última antes de llegar a lo que consta. Ah, ya, perfecto. Claro, es como una antes de la UDEC. Yo caminaba, a mí me dejaba ahí el colectivo para ir a la universidad. Sí, claro, ahí pasó. Ahí me bajaba justamente. Por eso no sé qué es, porque me acuerdo que ahí un poquito, pero parece que es la casa que está pegada, es una pensión. No sé si ya está específica. Ah, sí, perfectamente, una pensión fue ahí. Ahí hay una pensión, alguna vez ya está ahí. Entonces, por eso no sé, la de la esquina no está segura. Por eso no son luidos. Claro. Hay espacios que me quedaron. Pero era el compañero de la U. Está bien, está bien. Sí, está bien. Y bueno, Moscoso, todas estas casas son bastante tradicionales, pero construidas todas en un contexto bastante moderno. Igual Moscoso hizo originas curvas, igual hizo obras mucho más vanguardistas, pero siempre estaba como en el ámbito de la diversidad estilística y de lenguaje en la arquitectura. Yo creo que tenía un tema con las ventanas, porque hace las ventanas como bien el enrejado, es como especial. Es como colonial. Sí. Es como parcela. Es tipo revival. De hecho, originalmente eran techos de teja, mientras otros arquitectos hacían techos planos o con otro tipo de materiales. El uso de los balcones también es muy importante. Entonces estamos viendo un arquitecto que, bueno, este mismo tema de los balcones, si se dan cuenta con el detalle de ferro forjado, que en realidad no cumple la función estructural. Se sostiene solo con el hormigón, pero es simplemente el decorado para darle como esa... Es que me imagino como la casa de, no sé, un español, como el zorro. No sé por qué me imagino eso. Bueno... Anto y banderas, eso. De hecho, este tipo de arquitectura evoca muchas imágenes. O sea, cuando he hablado con la gente, especialmente con niños, así como que empiezan a imaginarse cosas. Es cierto, ¿qué podría hacer? ¿Qué podría hacer, claro? Y bueno, por otro lado, Moscoso no dejó el tema de los cuarteles de bomberos. Él siguió trabajando tanto como bomberos y además proyectando cuarteles. Este es un dibujo publicado también en la prensa de un cuartel de bomberos muy importante que todavía existe, pero que no está en Concepción. Está muy cerca de acá. No sé si a usted le hace... ¿No está en Concepción? No. Está en una comuna costera. En una comuna costera. En el Caguano. Ahí dijeron... Tomé. Tomé, justamente. Cuartel de bomberos de Tomé, que todavía existe. Es una obra bastante interesante porque tiene mucho de lo que tú decías, Carmen, de hacer arquitectura con diferencia española, media colonial, así. Techo de teja. El torreón bastante moderno. Igual se dan cuenta ese tratamiento con el ventanal alargado. Pero aún así tiene su techito dos aguas con teja. Entonces está como esa cosa entre lo moderno y lo tradicional. Es una obra muy importante para la comuna de Tomé, que aprovecho para mandar muchos saludos a todos los lectores de Tomé, que siguen la página también. Y que es parte del patrimonio arquitectónico de toda la área metropolitana de Concepción y también del patrimonio bomberil. ¿Tiene razón, Lomón? Se dan las ventanas con rejas. Con rejitas. Porque algo tiene con las ventanas, sí. ¿Y los cuarteles de la puerta? Uno de los cuarteles de bomberos en general sufrieron transformaciones radicales. No sé si ustedes conocen el de Chillán, por ejemplo, el que hizo Tibor Báine con Ricardo Mille, que está cerca de la plaza, que tiene una esquina curva y unas columnas interiores que parecen que tienen unos capiteles como tipo hongos, así. Es una cosa fantástica. Un día vamos a hablar de Chillán, yo creo. Ya, sería bueno. Sí, sí. Seguro que nos ve harta gente de Chillán. Nos ve harta gente de Chillán. Si hayan ido de la región no significa que no nos sigan viendo. No, claro. Si también nos incluimos. No, si todavía no se vean. Un montón de ellos. En Los Ángeles también tiene un cuartel de bomberos muy, muy interesante. Sí, precioso. Precioso, con una torre también y bastantes elementos decorativos. Esta es la séptima, en el Parque Ecuador. La séptima en el Parque Ecuador. También es de Moscoso. De hecho, ahí está su placa. Y después vamos a hablar de ese tema de su placa, que es muy característica. Y que, bueno, el edificio era por sí solo. Bueno, este es claramente, digamos, la casa alemana. La casa alemana, justamente. Este cuartel. Y el mismo año en que, por ejemplo, se hizo el mercado Lorenzo Arenas. Que hemos hablado tanto con su forma vanguardista, planta circular y planos plegados. Pero también se hacía obras de otro lenguaje mucho más pintoresco. Como esta arquitectura con influencia netamente europea. Y que sigue albergando a la séptima compañía. Y forma parte también del entorno del Parque Ecuador. O sea, es parte que uno ve del paisaje urbano que rodea el parque. Está cerca de los juegos. Entonces se complementa bastante bien este tipo de arquitectura. Adentro hay un saludo. Es igual a la casa de Hansel y Gretel. Hay que comerse en la casa. Es igual. Hay un aire a rollo, entonces. Sí, también. También, sí. Bueno, mira, de hecho, fíjense que la arquitectura a principios del siglo, cuando estaba la arquitectura neoclásica, el tema ya mucho más académico. La década de 10 y 20, había una arquitectura más bien pintoresquista, que se le llamaba. Donde había mucha influencia y había mucha arquitectura tipo casitas Hansel y Gretel. Ahí en Concepción hubo varias. De hecho, una de las últimas estaba en la avenida Alemana y en Pedro de Valdivia. Y la demolieron hace unos cuatro años, más o menos. Que era una casa preciosa, hace como 100 años. Muy similar a esto, con este tratamiento de los entramados que se ven. Que nuevamente volvemos al tema. Esto es todo hormigón, pero bueno. Da la ilusión de que esto está como la arquitectura tradicional. Se dan cuenta de las ventanales. Pero no tenía una línea arquitectónica muy atrevida. Digamos, súper residencial. Sí. Súper, digamos, a petición del público, como dicen por ahí. Exactamente. Porque de alguna forma esto es una casa. Es una casa con un garage, digamos, de los... Donde justamente los bomberos tienen su espacio para guardar los carros. Ahora bien, Moscoso igual tuvo su lado audaz y vanguardista. Solo que en la década del 60, digamos, lo explotó mucho más, con mucha más fuerza. Con obras realmente racionalistas, con obras con una gran influencia del hormigón, el vidrio, edificios de departamentos. Y una obra mucho más sintética también. Olvidándose un poco de esta cosa mucho más tradicional o pintoresca. Bueno, de paso, un saludo muy grande a todos los bomberos de Concepción también. Sí, pues bueno. Que residen y están relacionados con este patrimonio arquitectónico, que es tan importante también para la ciudad. Y es parte también de nuestra historia. Seguro que sí. Porque además que todos alguna vez hemos pasado por ahí. Antes, gratuitamente, uno se estacionaba por ahí cerca. Hoy día ya no. Pero es muy típica de Concepción. Exacto. Nos pasamos, Luis, a las galerías. Esta es otra obra de Moscoso, también de finales del año 50. Que si bien, nuevamente volvemos al tema de la modernidad, aquí hay una especie de puente entre la modernidad y lo tradicional. Se dan cuenta el techo, ese techo curvo, claro, con los cubos de vidrio que daban toda esa ilusión del gobierno. Contemporario en la Galería de Alessandria, ¿no? Porque la Galería de Alessandria tiene el mismo sistema que incluso se usaba mucho en la época en formato hangar. Claro. Esta cosa como de bodegas de aviones, digamos, con esta suerte de techo curvo. Exacto. Mira, la de Alessandria es más antigua. O sea, todo el conjunto desde que estamos hablando de la década del 40. Sí, sirvió como referente básicamente. Fue referente y hay varios que comparten eso. Sí, por ejemplo, la Galería Villa también tiene una cubierta similar. La Martínez originalmente sí lo tenía. Tenía, digamos, la Rialto, la Olivieri también, originalmente era similar. Bueno, esta es la Galería Ramos. Para la gente que no se ubica mucho, esta es la Galería Ramos. Está ubicada en Caupolicán, en Palma con la Galería de la Universidad de Concepción. Es el tal. Y con la Galería del Banco Santander. Las peluquerías de la plaza. Las peluquerías, justamente, sí. Originalmente tenía un cine en el subsuelo, el Cine Alcázar, que después se llamó Plaza. Y, bueno, es una galería bastante singular, una de las más bellas de Concepción. Con todo este tema de la amplia facialidad, si se dan cuenta, doble altura, la circulación abalconada, el mismo cubierto que hablábamos, las lámparas, que se conservan las originales. Esto es llamativo que el Mall Mirador Vivo Vivo, si uno realiza, digamos, la estructura, una estructura moderna, pero si uno lo mira así como bien en extenso... Como así con los ojos cerrados, puede ser. Digamos, el Mall Mirador Vivo Vivo tiene esta suerte, digamos, de un pasillo, el segundo nivel básicamente no está ocupado, ahí tiene esta... Tiene... Bueno, son elementos que se van rescatando, son rasgos arquitectónicos que, de alguna manera, se perpetúan a través del tiempo. Ahora, lo interesante de esto es las peluquerías, claro, cómo se va formando una especie de connotación del edificio. En este caso es la galería de las peluquerías en el nivel superior. Además, la relación que tiene con las zapaterías, con las reparadoras del primer piso. Esta conecta con la galería Montserrat, donde hay más reparadoras de calzado. La galería Montserrat, justamente. La galería Monti. La galería Monti. Pero ahí está la tienda Ramos. Está la tienda Ramos, ese caucolicán. No hay por la galería Monti, hay más. La galería Monti. Hay otras reparadoras también, que son comercios muy antiguos también. Oye, les digo algo malo de esta galería. No en el área arquitectónica, pero sí ahora entiendo un poquito el hecho de que sea tan alta y de que tenga, digamos, esta forma curva en el techo. La gente que atiende ahí, fuma dentro de la galería. No estoy fuerte. Voy casi una vez al mes, digamos, a una de las peluquerías. Voy siempre y siempre las personas están fumando dentro de esa galería. Le dije yo el otro día, le dije a la persona, oiga, aquí adentro no se puede fumar. Me dijo, si el humo se va, a mí. Claro. Eso cuando pasa y yo le voy a cibarro. Está pasado cibarro el segundo piso. Sí, claro, deben abrir la escotilla quizá y puede... Sí, se aprovechan de que sea tan alta. Así que, tirón de oreja. Claro. Mal el vicio. Totalmente. Pero mira, esta es una de las placas que está dispuesta en gran parte de las obras de Moscoso. Esta es una casa que está en Víctor Lamas. Víctor Lamas entre Orompeyo y Tucapel. No, entre Castellón y Tucapel. Ahí está. Esta casa en particular posee una placa que originalmente era de bronce, en algunos casos de fierro, y era como la especie de firma de Moscoso en sus obras. Muchos arquitectos ponían su nombre en las obras. En el caso de Moscoso lo hacía a través de estas placas metálicas muy bonitas. También te dan cuenta del trabajo artesanal que tenía F. Moscoso Ramos, arquitecto. En algunos casos la combinaba con otra placa de su constructor, Francisco Parset. Y hay muchas placas de Francisco Parset también, que era un constructor civil que trabajaba junto a Moscoso. Y eran parte también de la misma obra arquitectura. De hecho, yo traje hoy día una... Te la robaste, Luis. ¡Qué reglino! Esa es la de la que falta, esa es la de bronce que falta. Le dije, oye, el ángel. No, de hecho, mira, esta tiene su historia, porque en realidad hay muchas obras de Moscoso que han demolido. O sea, han demolido bastantes casas, edificios completos, de hasta tres o cuatro pisos de Moscoso. Y este fue el rescate que se hizo también de una de las demoliciones que hubo. Claro, le falta hasta... Le falta casi todo. Le falta, de hecho, claro. De los escombros, ahí se perdieron algunas letras. La F, la M y la O. La F y la M y la O. Mira, a ver, vestigio de la obra de Moscoso, claro. Por supuesto. Esta es como de bronce, ¿no? Sí. Claro, lamentablemente después la pintaron y tiene otros detalles. No sé, hay la pinturita como... Pero, mira, eran pocos los arquitectos que ponían su nombre. Hay placas, por ejemplo, de Luz Sobrino, hay placas de Luz Sobrino, hay placas de Luz Roque del Pozo. Y en el caso de Moscoso también tenía ese detalle y si ustedes caminan por el centro, de repente van a ver ese elemento en alguna facada. Voy a fijar. Sí. Voy a fijar. A ver, en gran parte de las obras que hemos visto tienen su... los cuarteles de bomberos tienen su placa y esta casa en particular también. Qué genial. Sí. Qué genial, Luis. Bueno, los años 60 siguieron, la década claramente Moscoso mucho más mayor, pero también ahí empezó a explotar una meta bastante vanguardista con la arquitectura. Se nota la época, ya se notan los años 60. Sí. Esto en Cochran, ¿no? En Barros. En Barros, como con Hongol, o algo así. No, en Barros con... O'Higgins. Con Galvarino. O'Higgins con Galvarino. Por ahí está el edificio Don Giuseppe, por ahí. Sí. Está la... sí, la guaflería un poco más allá. Espérate, incluso ahí hay una oficina de arquitectos, en el primer piso. No. No, hay un resabro. Pero, ¿dónde es lo que es? Sí, hay un resabro. Sí, hay un resabro. Sí, hay un resabro. Es un resabro. Es un resabro. Sí, bastante arriesgado. 1.490. Estamos, de hecho, estamos a la altura del 1.400, 1.300, por ahí. Claro. De hecho. Y mira, esto es bien interesante porque son dos casas. Aquí se ha alcanzado la otra y están unidas por los balcones, que al final se transforma en una terraza interior, que es como el corazón de la unión de las dos casas. ¿Hacia allá es Galvarino? Así es Galvarino. Claro, justamente. Y esto es Galvarino y esto es Sojines. Y si te das cuenta, estamos hablando de una expresión totalmente distinta en la arquitectura. Es más moderno a morir. Mucho más moderno, claro. Aún así, tiene esta casa de tener unos 50 años, más o menos, pero igual es una obra bastante interesante. Cómo se relaciona con la otra casita que está al lado. Y también este tema de los balcones, la expresión de las diagonales, la expresión mucho más... Oye, un adelantado, ¿sí? A estos tiempos, el tema con las rejas. Ya, digamos, rascaba todo y, digamos, hoy día viene muy... Tadok. Claro, y los detalles de decoración que son esos, por ejemplo, esos detalles de relieve que se utilizaban en ciertos muros. En el interior hay cosas con piedra. Son dos casas bien singulares las que hizo Moscoso. ¿Sabes qué? Yo creo que él tenía buen gusto. Y también, obviamente, se adecuaba a lo que le pedía cada dueño que quería hacer. Como estábamos viendo en la compañía de bomberos, era del estilo más alemán. Claro. La otra más española. Y esta me gusta bastante. De hecho, hasta me la compraría. ¿Todo sí? Pero que es lo que dicen que hay en el primer piso. Ahora, actualmente... Ahora hay como un restaurante. No sé. ¿Sí? Pero si yo pasé. Bueno, hace dos años habré pasado. Pero está. Ya no. ¿Segura? Segura. En Galvarino como son los Higgins. No recuerdo de lado menos. Después te invito a mí. Yo no, no, no. No me acuerdo tampoco. Y el asociente también Moscoso, así como hizo estas casas, por ejemplo, hay muchas más en el centro. También en Galvarino van a encontrar otras. Pasado Higgins. Hay otras que están en San Martín, en Cochran. También hizo edificios de departamentos. Empezó a explorar otra... Otra vida en torno a los departamentos, a vivienda colectiva en general. Un edificio de baja altura. Tres, cuatro, cinco pisos a lo más. Que de alguna manera también perpetuaron esa misma diversidad de lenguaje que tenía este arquitecto. Y en todas claramente estaba su placa. De hecho, en esta en particular está también la placa. ¿Está todavía? Está todavía la placa, sí. En Paicadí con... O'Higgins había una casa muy buena de Moscoso. La cual se demolió después del ensanche de la calle Paicadí, en 2005 más o menos. Y ahora hay una automotora, una compraventa de autos muy grande. Y ahí se perdió una casa bastante singular. Donde hoy día está Cítica, ¿no? Exactamente. En O'Higgins con Paicadí. En O'Higgins con Paicadí. Mirá, estos son tres edificios de departamentos de Moscoso. Ya en su obra mucho más tardía, el de que tenemos aquí en la esquina. ¿Está al frente de esto de...? Esto de al frente justamente. Se hizo pasar con estos arquitectos que esquina de esquina de frente a frente. O sea, perdón, Paicadí con O'Higgins. Esto en la esquina hay dos dólares en micro. Mirá, este edificio está en Colo Colo, basado en Cochrane, entre Cochrane y Chacabuco. Es un edificio muy bonito y tiene unos balcones con unas diagonales, por ejemplo. ¿Están arriendo ese departamento hoy día? ¿En serio? ¿En serio? No, que me lo venden. Pasé por ahí. No, que me lo venden. Y tiene una relación muy bonita con la caja escala, por ejemplo, la cual sobresale. Tiene un ventanal alargado en el cual permite ver la escala. También se luce. Es un tema que hemos hablado siempre de las escaleras que hoy en día se esconden. En algunas obras antiguas se exhibía la escalera de manera bastante noble. La relación con el antejardín. Es un edificio para nada ostentoso, pero funcionalmente muy eficiente. ¿Y qué calles quedaban, Luis? Esto es Colo Colo, entre Cochrane y Chacabuco. Entre Cochrane y Chacabuco, claro. Entre Cochrane y Chacabuco. Este es otro edificio de departamento que estaba ubicado en Castellón, entre Barros Arana y Freire. Aquí está la tienda París, al lado. Ah, perfecto. Era en realidad una gran casa de dos pisos con una oficina en la parte inferior y otra casa... Hay importaciones. Sí, hicieron algo, una tienda, un comercio. Un mall. Este edificio era bastante bonito. Tenía un gran ventanal, un trabajo palillaje también en las ventanas, precioso. La gente de la casa puede ver también ese tipo de restimiento como de piedra que tenía. Ahí estaba la placa del arquitecto, el acceso vehicular. Era un edificio bastante elegante también, muy, muy bien logrado. Oye, Luis, bueno, hemos repasado parte importante, ya habíamos dicho, digamos, este... El de Paicadí, claro. De hecho, este es de los últimos, la última fase ya de Moscoso. Y se ve, digamos, en una etapa más moderna. Mucho más. Bueno, hoy día, repasando la obra de un arquitecto que sin duda alguna tiene un traspaso, digamos, en los años, desde la época de los 40, decías tú, hasta el día de hoy. Así que conocemos la obra de Fernando Moscoso Ramos. Fernando Moscoso Ramos. También bombero, arquitecto, que hizo un trabajo notable aquí en Concepción. Y le devolvemos su plaquita. Ah, sí, porque viste. La obra se la quería para... La obra viene por su casa, para decir que lo hizo Fernando. La obra de casa es de Moscoso. Justamente, así que no. Y toda la gente que ha escrito también en la página, con la publicación de bomberos también. Así que muchas gracias a todos sus comentarios y todo lo que ha ido también publicando. Súper bien. Sí. Pongan me gusta en Facebook, Historia Arquitectónica de Concepción. Ya estamos llegando a los 15.000 fans. Así que súper bien. Bien ver. Sí. Y vean también el canal de YouTube, el Instagram. Y bueno, ahí van a ver el .cl también. Perfecto. Para que vean más información. Bien, Luis. Ahora le quiero mandar muchos cariños a Muriel, una gran amiga. Y también revisen la obra de Moscoso, porque también en la página hay una sección que está lista con la biografía de Moscoso y algunas de sus obras. Bien. Gracias, Luis. Buena semana. Cuídete mucho. Nos vemos.